Muy buenas a todos chicos y chicas, soy ZelandNash y hoy es uno perro Y hoy traemos Say Night on Happiness Como siempre, subtitulado única y exclusivamente en este canal Para vuestro gozo y disfrute Así que espero que eso merezca un buen indicazo Que os guste Y dentro Toma ¿Qué estás haciendo haciendo con mi esposa, hijo de mierda? Hermano Y ya estaría Qué gilipollín Me ha encantado When a slipover goes wrong Cuando la pijamada sale mal He's already passed out ¿Should we wake him? I've got an idea Watch this Ese nunca se lo echa a nadie Oh, shit ¿Será real? Ok, check this out Check this out Holy shit ¿Te imaginas? Dios, qué asco El saco Oh, I got another one Watch this Oh, fuck yeah Oh, my God Oh, man Nothing is waking him up Sorry, boys But he died hours before you pulled your pranks He had a reaction to the peanuts on your birthday cake But when we put his hand on the magazine He spoke to us Yeah, he said Oh, fuck yeah That was just trapped there, dumbass Peep this Fuck yeah Fucking shit What the fuck ¿Te imaginas? ¿Qué el post-mortem sea eso? Dearest Bobby to rest Who even in death Did what he loved He did a piss And shitted And he did a cum Alérgico a las flores, ¿o qué? Bestia puta Dios Show 90s Super noventero Hostia He came up with the plan B I'll raise until they're bigger Teach them about morality In a British reality You got a little at zero Little Mussolini Little Adolphin All the biggest minis Primer to be brothers Instead of being haters Raising children's heart up When they're all dictators And they're little dicks Little dicks Follitas A tomar por culo Los babies Claro, se ha matado a sí mismo Se le parece, claro Y ya está Hubiera volado un capítulo de esto A lo mejor cuando ponen un poco más mayores Pero No pasó La extinción No refunds Los cortitos son los mejores No me ha dado tiempo, tío Superman, algo Vale Sorry, everyone Looks like we're all out of food Ah, Superman has arrived Ah, Superman de supper de comida, vale Superman, Superman Superman Oh, Dios No, eh Dinner's served The day is saved Well, later The Wackjob 2 Revenje de la Rat- Oh, vale! Enrico! Aplausos! Vamos a ponder este radioactivo antes que alguno nos ve! ¡Vamos! ¡Qué puto zombie! ¡Gredits! ¡Es sólo uno hombre! ¡Hostia! ¡Todos se han tirado! ¡Claro! Y luego todos fueron superhéroes ¿Tiene pinta de tercera parte próximamente? NASCAR Speedrun 80% Verás tú el speedrun 80% ¿Ah? ¿The fuck? ¡Go! 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 ¡Thanks, Pops! ¡Hey, you're breaking the rules! ¡Dios, hermano! A ver, lo que pasa es que en NASCAR son 40.000 vueltas Tampoco es, no sé The final straw La pajita La pajita, ¿no? ¡I'm so sick of this shit! I take it, and I take it Every day And it never stops That's it! I'm done! This is the final straw I'm not taking this shit anymore ¡Hostia! Literal, ¿eh? ¡Se cansó de esta mierda! ¡Hostia! I'm sorry, we did everything we could He was just so full of shit Me encanta Pero, pero, no quiero irme Sin volver a ver el primero Porque sinceramente me ha parecido magnífico This will teach you to be a stupid jealous bastard What are you doing hanging out with my wife, you son of a bitch? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y ya está! Es que me parece espectacular ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, su puta madre! Chicos y chicas, el link a seros ha encantado Bajo el like, los like del extremo de la entera de cosas interesantes Compartid el vídeo por favor Y recordad Suscribiros al canal Para partidos de lojal Soy De Lendas Y hasta la próxima